¡Buenos días, chicas y chicos! Os veo más en este canal y bueno, para los que no me conocéis soy Tamara de este canal, de Beka by Tamara y te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún tipo de vídeo de los que yo subo, que aquí podrás encontrar tanto vídeos de primeras impresiones poniendo a prueba unos tipos de productos que son famosos por las redes y tal, y tal, y tal maquillaje, tutoriales de conocimiento sobre el maquillaje peinados y también postrecitos he ido como una persiana vamos a probar un producto que ha estado en tendencia todas estas navidades bueno, en diciembre la vi en enero ha seguido y sigue a día de hoy y diréis, ¿qué producto será? pues bueno, es la famosa Silispone o la esponjita de silicona que como podéis ver es silicona y claro, diréis ¿y eso para qué? pues es para la aplicación del maquillaje pero claro esto lo que hace es que no absorbe el producto con lo cual gasta menos producto y también al no contener como la esponjita que tiene como agujeritos, poritos pues la esponja absorbe el producto también gérmenes hay que estar lavándola más tiempo por si os interesa comprarla según la opinión que os tenéis curiosidad de probarla porque sí porque os dará ganas de probarla y punto así que no me enreda más y vamos con el vídeo y bueno lo primero que voy a hacer es aplicarme el maquillaje en la cara hay personas que con esta esponjita lo que hacen son como movimientos circulares otras van con el la técnica del tac 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 y diréis con esa técnica es la típica que hacen pin, 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 pin ¿sabes? así en típulos lo que pasa es que así al no saber el maquillaje como que cunde más aunque pongas poquita cantidad pero no sé es muy pronto para decir no me ni me gusta ni me disgusta pero no sé queda como muy a ver yo creo que os voy a ir dando las opiniones conforme lo estoy haciendo cuando tú haces un maquillaje o sea pones la base con con una esponjita o con una brocha lo que hacen es que van como que sellando y absorbiendo entonces no notas la piel como todavía mojada con esto si le notas mojada porque no da tiempo como que a que se absorba del todo lo que por aquí por ejemplo en la parte del pelo pues no se difumina muy bien entonces esa es una de las cosas que no me hace mucha gracia un poquito más fácil vale y visto lo visto que hay que poner un poquito de cantidad con la base pero también con mucho así que voy a hacer así una línea bonita y por aquí la he hecho también que ni se ve sí sí está aquí era como aquí algo como aquí Bueno, ya he aplicado lo que es la parte de la corrección oscuro, así que he limpiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a ver, esta es mi opinión personal La cosa buena que tiene la Silly Spawn es que para la gente, por ejemplo, que tiene acné y se maquilla todos los días Una esponja normal absorbe y tiene poros Con lo cual absorbe también, le puede caer el polvo que no se ve, pero se mantiene ahí, hay hidacaros, hay de todo Y todo eso penetra en las esponjas normales, con lo cual hay que tener por lo menos dos o tres Para poder maquillarte diariamente, ya que te maquillarías, la lavarías, dejar de secar y en el siguiente no te harías seca Aunque tú humedecerla, pero la humedeces en su momento De esta forma la Silly Spawn, por ejemplo, a ver, sí, porque la utilizas, la lavas con agua y jabón y le pasas un poquito de alcohol Y está lista para volver a utilizar Como rapidez, a ver, estos son los contras Como rapidez, la rocha y la esponja, sin duda, vamos Es una de las cosas más rápidas para aplicarte el maquillaje Que quede un efecto bonito, que quede bien sellado lo que es el maquillaje Cosas que con la Silly Spawn no Porque al no absorber el producto, lo que hace es que mantiene la piel jugosa Como que haces así y te notas el maquillaje que te mancha los dedos También tienes que tener mucha paciencia para repartirte por todo el rato Porque, otra vez, no absorbe el producto Con lo cual, hay que ir repartiéndolo muy bien por toda la cara Porque, eh, hasta que me vaya absorbiendo poco a poco lo que es la piel, el producto Otra de las cosas más rápidas es que no se aguarda bien a la parte de lo que es el animal Los laterales de la nariz y el contorno de la cara No se difumina muy bien, entonces queda ahí como el pegote de maquillaje Porque, otra vez, volvemos a lo mismo, no absorbe el producto Con lo cual, se queda ahí y eso no me gusta Entonces, hay que hacer así o tirar poquita Y eso es lo que no queremos, lo queremos todo el mundo Para, eh, o sea, la aplicación del maquillaje ha sido como lo habéis visto Me ha gustado, después del tiempo que me he tirado el difuminando el maquillaje Me ha gustado la, lo que es la piel, como ha quedado Pero en la parte de, las partes grandes, claro No las partes chicas En la aplicación del corrector oscuro También me ha gustado como se ha difuminado Pero en la parte del corrector, claro Sobre todo, en lo que es la parte de aquí Pues no me ha gustado mucho Porque, claro, eh, los movimientos que hay que hacer Son movimientos circulares y si no es ta, 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 ta Y son movimientos, o sea No es una conquita que tú haces así la tripa Y se amolda muy bien Y es muy suave Pero esto es suave, pero no es suave a la vez Y no se difumina muy bien lo que es la parte de aquí Como vuelvemos a ir, os voy a dejar decir Entonces, yo le doy ni un sí, ni un no Le doy un regular ¿Lo volveré a comprar? Eh, no ¿Lo volveré a utilizar? Voy a intentar utilizarlo para encontrarle la maña Y así, a lo mejor algún día subo un vídeo y digo Oye, que cambio de opinión en el arsílis pong Y este método es mejor para trabajar Pero bueno, ahí está la duda que tenéis vosotros De si vais a probarla o no voy a probarla Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones Poniendo la prueba en la silicone También deciros que si os ha gustado Le deis manito arriba Y si queréis que pruebe algún producto que hayáis visto En Instagram, en Facebook Que sea como en plan vídeos y otro, y otro, y otro Pues dejádmelo en los comentarios Y yo empezaré a encontrarlo para que lo pruebe delante de vosotros Y veáis la aplicación Y veáis la de mi opinión personal al final del vídeo Si lo volveré a comprar o no Y bueno, también dejadme en los comentarios Si la habéis probado ya la sílis pong Que tal se os ha dado difuminar el manillaje O para alguna cosita que lo hayáis utilizado O de si la habéis, si la vais a comprar Para quitaros esa finita satura que yo tenía también Y bueno, también deciros que si no estáis suscritos Os suscribáis, es totalmente gratuito Y vais a estar informados Gracias a las notificaciones que os llegarán Los martes y los jueves Y así no os voy a perder ningún vídeo De todo el contenido que hay en este canal Y bueno, nada más que deciros Que nos vemos el próximo día En el próximo vídeo Y os quiero ¡Mua!